hoy nos vamos a tomar algunas fotos para editar las aquí a mí me encanta editar y me encanta descubrir ediciones y he visto muchas en tiktok en pinterest y en todas partes que están muy en tendencia ahorita que son muy virales y que son muy muy lindas así que las quiero compartir con ustedes así que tomemos las fotos editemos las juntas y empecemos la primera edición que vamos a hacer realmente no es muy grave es una de las más sencillas y nos vamos a basar en este estilo de foto así como ojo de pez como que se vea la bolita este efecto está muy fuerte ahorita en tiktok y en todas partes a mí me encanta y de hecho compré solo un lente por este filtro este es el lente que conseguí sólo para este efecto y esos lentes son muy económicos o sea se ven como si fueran costosos pero realmente cuestan como dos dólares tres dólares a mí me costó diez mil pesos colombianos que eso no es nada y lo compré en falabela me encanta ese lente porque obviamente me facilita la edición de estas fotos se ven muy cool y en cambio cuando uno le pone un filtro ya uno se puede formar si ustedes no tienen el lente no se preocupen igual vamos a hacer tres formas de hacerlo para que no se limiten ya estoy acá lista para las primeras fotos es una de las más fáciles en cuanto a edición y todo y hay tres opciones para hacerlas pero pues les iré contando las opciones a medida que las hagamos por ahora les voy a mostrar mi outfit antes de ir a tomar estas fotos unos converse unos pantalones azules y la chaqueta por si acaso un top blanco básico un collar y esta pañoleta y estamos listos ya estoy acá en la terraza de mi edificio donde siempre metemos las fotos y voy a hacer estas fotos de tres formas diferentes para ver cuál les sirve a ustedes más la primera es la más fácil para la primera si necesitamos algo que es este lente si uno lo acomoda bien en la cámara las fotos se ven muy bien porque ya se ve como el ojo de pez y no hay que editar ni nada esta obviamente es la más sencilla así que vamos a empezar con esta y ya les mostraré las otras las fotos de tres Y vamos para la segunda opción, para la segunda opción es utilizar una aplicación que ya tenga estos lentes Yo voy a utilizar, ahí sé que hay muchísimas aplicaciones, voy a utilizar una que se llama Dascam En esta aplicación es muy chévere ese lente porque se ve completamente el círculo Esta aplicación sé que no está disponible para Android, les fallé Pero igual la siguiente opción que les voy a dar, sí está disponible para Android Simplemente quería darles las tres opciones por si acaso, pero la siguiente les va a funcionar Y vamonos para la segunda que es Dascam La verdad es que esta aplicación no es de mis favoritos para lo de Fish Eye Tiene muchas más opciones más chéveres como de filtros y eso Pero en cuanto al lente no es que me mate, solo quería mostrarlos por si acaso quieren intentar tomar fotos ahí Es chévere tomarle fotos como a otras cosas, pero aún lo mismo, creo que deforma demasiado Y vamos para la última opción que realmente es en edición También vamos a utilizar una aplicación que se llama Prequel Prequel, Prequel, no sé Está disponible tanto para iPhone como para Android, entonces bien por eso Y lo que vamos a hacer es primero tomar las fotos y luego las vamos a editar ahí Creo que también se pueden tomar ahí, pero siento que se ve mucho mejor Y es mejor que uno tome las fotos antes de meterlas ahí Porque puede que a uno le sirvan sin el efecto del lente Y luego pues uno decida ponérselo y ya está Entonces vamos a grabar pantalla y les voy a mostrar acá, ya me tomé todas las fotos Y estas se supone que son las fotos que vamos a editar para ojo de pez en Prequel Que fue la aplicación que les dije que sirve tanto para Android como para iPhone Yo intenté como acercar la mano, entonces les recomiendo eso en las poses Como hacer poses que puedan quedar cool con ese efecto Vamos a entrar a Prequel y vamos a buscar una foto de esas Yo la verdad es que no he tenido tiempo de elegir cuáles quiero Entonces simplemente voy a mirar acá las que me gusten y así Vamos a hacer esta de la mano, vamos a buscar el filtro Está en la parte del brillito que son los efectos y está en todo Está como en los primeros, se llama Fish Eye Y le vamos a dar click y obviamente lo pone automáticamente Y lo chévere es que acá Prequel nos deja quitarle el filtro Porque pues yo si usaría este efecto, no le pondría filtro a mi foto Y está súper chévere porque por ejemplo le pueden quitar un poquito de la distorsión Y así no les va a distorsionar tanto la cara Ahora el zoom también lo pueden enchiquitar o agrandar A mí me gusta como estaba El filtro yo se lo voy a quitar obviamente todo Porque no quiero una foto con ese filtro naranja Obviamente si a ustedes les gusta lo pueden dejar Ahora me siento toda pálida después de ese filtro Y la textura lo mismo, tiene una textura como vintage Se la voy a quitar porque quiero que se vea más realista Y así quedaría la foto El círculo gratis y muy muy fácil Estoy eligiendo el outfit de estas fotos Y me voy a poner estos pantalones negros Le voy a agregar un blazer Y me voy a poner el top blanco básico que ya tenía Ya me quité el labial Me dejé el resto de maquillaje normal de la piel y eso Y me voy a poner creo que otro labial Para que se vea diferente como otro tono Y estas me las voy a tomar Creo que en el pasillo de mi edificio O acá en una pared blanca, no sé Pero la idea de estas fotos es muy sencilla Simplemente tienen que tomar varias fotos Y ya luego en edición vamos a hacer algo muy divertido Las siguientes fotos y edición que vamos a hacer es esta Que son como la foto corrida Pero la misma foto O varias fotos en una Esto se llama sobreexposición Y es súper fácil con una sola aplicación Que sirve también tanto para Android como para iPhone Para esta edición vamos a necesitar una aplicación Que se llama Snapset Esta aplicación también es una de mis favoritas Porque tiene muchísimas opciones Así que vamos a entrar Le vamos a dar agregar foto Y vamos a buscar las fotos Estas fueron las que yo me tomé Fueron muy poquitas de esto Porque la luz ahí no estaba tan favorable Que no sé La luz no me gustó mucho Entonces me tomé muy poquitas Pero con este efecto se arreglan un montón Entonces vamos a elegir dos que nos gusten mucho Voy a elegir esta Que ya la edité con mi filtro opaco Y le vamos a dar acá en las opciones Le vamos a dar doble exposición Se llama así La opción está en las últimas Y tiene como dos circulitos sobre otros Allí ustedes la vieron Y buscamos la foto con la que quieren mezclarla Entonces puede ser la misma O puede ser una diferente Voy a usar una diferente Que es esta otra que también edité Y ahí ya quedaría Entonces ustedes la pueden mover como quieran La pueden agrandar si quieren Y lo bueno de esto Es que pueden elegir por ejemplo Acá como los modos Entonces que oscuro Si ven que se ven como súper fuertes las dos fotos Así como más dramático Yo siempre la dejo en la primera Y acá pueden mover la opacidad Entonces que tanto quieren que se vean la siguiente foto O así sucesivamente O si quieren que se vean las dos igual Etcétera Y bueno yo no voy a guardar el resultado Porque ya lo había guardado Y se los voy a mostrar Se supone que este es el resultado Como que se veía acá una mancha blanca Por el filtro mío Entonces lo que hice fue ponerlo a blanco y negro Y siento que estas fotos de doble exposición A blanco y negro se ven muy muy chéveres Este es mi resultado de esta foto Y les voy a enseñar también otra forma de hacerlo Que es como el ejemplo que es este Lo que hacemos es tomar la misma foto Entonces digamos que vamos a tomar esta que está por acá Y vamos de nuevo a doble exposición Le damos a añadir foto Y buscamos la misma foto que elegimos Que es esta Y ahora ahí si ven que no pasó nada Entonces lo que tienen que hacer es moverla de arriba Y ya ahí les va a quedar lo mismo Pueden mover la intensidad, la opacidad Yo incluso subí ya una a mi Instagram con ese efecto Es esta, tiene ese efecto, la moví poquito y le bajé la opacidad Entonces no se nota tanto y se ve como corrido Pero este filtro les puede ayudar a jugar mucho Con su creatividad y sus fotos Ya vamos para las siguientes fotos Creo que son las terceras La tercera edición creo que va Solo me puse un lip gloss Me cambié el top Me dejé el mismo pantalón y todo Porque son selfies Estas van a ser realmente muy fáciles Y vamos a hacer dos estilos diferentes El primero no requiere de edición Es simplemente un filtro de Instagram y ya O sea, es demasiado fácil Y el siguiente sí requiere de edición Lo que vamos a hacer entonces Es primero tomarnos con el filtro de Instagram Y el filtro de Instagram se llama Igual se los voy a dejar acá a un ladito Para que lo puedan buscar Luego vamos a tomarnos selfies en fondo blanco Como en una pared blanca Una cartulina blanca Lo que tengan blanco Para que se nos facilite más todo Y ya está Con las mismas selfies que nos tomamos De las fotos anterior Yo les dije en los clips Que nos tomáramos fotos en fondo blanco Para hacer la siguiente edición Es esta y es clonar literal nuestra cara Por montones Entramos a PixArt Que es la aplicación que vamos a utilizar Y le damos al más Y nos vamos a la parte de abajo Y buscamos el fondo que queramos Para nuestra foto Después vamos a buscar el blanco Y le vamos a dar en añadir foto Y buscamos la selfie Que queramos duplicar bastante Yo elegí esta Y le doy añadir Y ahí ya está lista La agrandamos Y le vamos a dar click en el borrador Que está en la barra de arriba Si pueden verlo Ahí como negro y blanquito Y vamos a seleccionar Acá en la parte de abajo Persona Y eso lo que va a hacer Es que nos va a borrar el fondo Y va a dejar solo la persona Entonces digamos que Ahí ya está lista la selfie Y lo que hacemos es acomodarla Acá es que ustedes jueguen Con las fotos Y las clonen Y vean donde acomodarlas Y así El ejemplo Tiene demasiados clones Pero bueno Yo no quiero que sea tan cargado Vamos digamos que acomodarla acá Y le vamos a dar acá arribita Donde salen dos capas Y ahí le damos duplicar Y ahí se empiezan a duplicar Y es que ustedes jueguen con eso Entonces otra Duplicar Digamos que esas tres Así quedaría por ejemplo Una foto muy cool Como queremos que se vea así Con muchísimas capas Entonces le damos duplicar más Y por ejemplo Acá arriba pueden hacer esto La agrandan Y le dan en las capitas Y le dan move down Move down Move down Y que se mueva abajo De todas las fotos Y así sucesivamente Hasta que la foto Les quede como ustedes quieran Yo no tengo el tiempo Para no hacerles eterno este video Pero eso es básicamente La idea de esta edición Siguen tres estilos de fotos Que son iguales Pero tienen como ciertas cositas diferentes Son esta Esta Y esta las que vamos a recrear Vámonos por la primera Que va a ser esta Que está por acá Para eso necesitamos PixArt Es la aplicación que vamos a utilizar Para todas estas ediciones Otra vez Nos vamos acá abajo Y vamos a buscar la parte Que dice background O sea como transparente Y acá le vamos a dar Agregar foto Y agregamos la foto Que queremos borrarle el fondo Para hacer la edición Yo creo que voy a elegir Esta que está por acá Que es de mis favoritas La agrandamos Y le damos al borrador Persona Si ven que hay como unos errores En el celular Entonces le vamos a dar restore Y acá yo lo voy a hacer rápido Porque pues no quiero alargar el video Digamos que ahí ya quedó perfecta Y le vamos a dar aplicar Next Save Y la foto ya nos queda lista Ustedes entran a PixArt Y buscan un fondo que quieren Yo encontré estos Que están por acá Pero voy a utilizar este Que siento que combina Como con mi case Y ya con el fondo Lo que voy a hacer Es agregar foto Y voy a agregar esta foto Que acabé de guardar Porque la foto Tiene el fondo transparente Digamos que quiero la foto Así Ahí ya está lista Está perfecta Ahora lo que vamos a hacer Es agregar un sticker Abajo Y vamos a buscar Iphone camera Y acá nos sale Este cuadrito amarillo Que es el que queremos Y ya lo acomodamos Donde queramos Digamos que en la cara Y así quedaría la foto Y yo le voy a aplicar Un efecto que me parece Que hace que todo se vea Muchísimo mejor Vamos a darle a aplicar Al sticker Y nos vamos a efectos Y acá buscan noise Con noise Si ven que le agrego Como un ruido A nosotros Y eso nos incorpora más Con el fondo Este era el ejemplo Y así nos quedó La foto A nosotros Vamos para la siguiente De este estilo Prácticamente lo mismo Que el anterior Solo que tienen unos Pequeños cambios Y es que esta foto Tiene atrás Y ven que tienen Como un color Y es ella misma Entonces es lo que Vamos a hacer ahorita Vamos de nuevo A pixart Es la aplicación estrella Para este tipo de fotos Y vamos a añadir La foto primero La foto que queremos De fondo Yo ya tengo acá Una cortada Como un screenshot Ya con la foto Importada que queremos De fondo Nos vamos a efectos Y vamos a ponerle De una vez El efecto Que se llama negative Este no lo consiguen Ahí en reciente Sino que yo lo usé ayer Entonces por eso Me aparece ahí Lo consiguen acá En colors Y ahí hay varios estilos Pero pues vamos a utilizar El mismo que utilizó La chica Digamos que ya está listo Y lo que vamos a hacer Es darle agregar foto Y vamos a buscar Las fotos que queremos Al lado Ya ahí se importaron Las dos fotos Y vamos a agrandarlas Y de nuevo Borrar el fondo Y ya digamos Que podemos acá Mover las fotos Como queramos Y digamos que ya queremos Esta foto así ubicada Le voy a dar aplicar Y de nuevo Le voy a aplicar Ese mismo efecto de noise Porque ese efecto Hace que todo Se incorpore muchísimo mejor A esta foto Le vamos a poner Una textura Como de papel Eso también lo pueden hacer Acá en pixart Pero me encanta Algo de prequel Porque hay dos filtros Que me encantan Para esta foto Y vamos a ir a efectos Y acá vamos a buscar Este es el primero Que está por acá Este hace que la foto Se vea demasiado cool Y la otra opción Es ponerle la textura De papel Vamos a buscarla Se llama Print Es esta Y acá ya hay dos opciones La primera es mi favorita Ya acá la mía Tiene como todas las correcciones Pero acá ustedes Tienen que entrar Esto tiene un texto Entonces tienen que entrar Y desactivarlo Este sería el de ella Y este sería Nuestro resultado final Ya nos vamos Para la última edición Que también es muy sencilla Y muy parecida A las anteriores Esta que está por acá Que también es en el espejo Y son como tres clones Yo creo que ustedes Ya entendieron Cómo se hace Pero igual la voy a hacer Súper rápido Yo lo voy a hacer Con este fondo Que tengo por acá Que yo bajé Porque es el mismo Del forro de mi celular Nos vamos de nuevo A pixart A hacer exactamente lo mismo Solo que acá metemos El fondo que queramos Le damos añadir foto Y añadimos las fotos Que queremos Estas tres Ya elegí las tres Que quiero Las importo Ustedes pueden meter Más de tres Cuatro Dos Las que ustedes quieran No tienen que ser Obligatoriamente tres Y las vamos a organizar Entonces esta lo voy a poner En el centro Y de una vez Le damos borrar Digamos que acá está perfecta Ya la había editado Le voy a aplicar Y de nuevo Le pongo el mismo Efecto de noise Voy a guardar Porque yo ya la tenía Edita Y se las voy a mostrar Por acá Pero es exactamente Lo mismo Con el noise Y con todo Y lo que hice Después fue ponerle La misma textura Que le puse A la edición anterior En prequel Que es esta del papel Y ya está Y ya está